Gracias, yo no sé usted cómo hace para no parar sin ir al baño y nada, pero esa fidelidad me encanta. ¿Hay un qué, maestro? Un curso para eso. ¿Un curso? Ah, sí, hay un curso. ¿Cómo grabarse? Gracias, maestro. Compre el cerebrote cómo grabarse. Bueno, póngale cuidado porque esto es muy divertido, pero mire. Hola, amor. Ya se fueron y ya llegaron y yo todavía no me paraba acá. Voy a lanzarlos a una llamada de subgrupos. Y esto es una locura y este video se va a cortar y va a ser un antes y un después de la vida de cerebrote y de la vida de todos. Nunca, yo he hecho muchas llamadas de subgrupos, pero nunca la había hecho así en vivo con tanta gente. Vamos a hacer grupos automáticos. Va a mirar cómo funciona. Yo sé que ustedes ya lo han trabajado, pero los que no lo han trabajado van a descubrir una opción espectacular que está nuevecita. Póngale cuidado. Voy a compartir toda la pantalla. Toda la pantalla. Ojo con todos. Si usted se tiene que ir ya, aguántese cinco minutos y ya se va a almorzar. Pero aguántese porque este ejercicio va a ser la otra realidad. Desde que yo empecé a trabajar con Teams, había buscado la manera de cómo podía yo hacer trabajo en grupo porque ha sido muy difícil y yo siempre trabajo en grupo. En un grupo de 30 yo hago grupitos de 3 y de 4. Desde este año Teams me habilitó una opción muy interesante. Y espero que todos se me den mi pantalla. Y se encuentra aquí arriba, al lado de las expresiones que ya les decía la semana pasada, hay como una formita de un cuadrado con bordes redondeados y otro cuadradito adentro. Eso se llama salas para sesiones de subgrupos. ¿Listo? Ese cuadradito de ahí me deja a mí. Sí, maestro. ¿Te aparece nada más cuando eres moderador? Sí. Porque ahorita no me aparece a mí, por eso te pregunto. Solo moderador. Gracias, gracias, Jorge. Eso, José Edgar. Solo el moderador puede lanzar a subgrupos. Si no, imagínese la fiesta de los estudiantes lanzándonos a subgrupos a todos. Ya de pronto voy y caigo por allá solo. Ah, va a ser 10 grupos y el profe se va a hacer solo. Listo, 10 grupos de 5 y el profesor solo por allá. Gracias, solo el moderador le sale, por eso tengo que mostrarle mi pantalla. Cuando tú creas la llamada, sea en grupo, en canales, en calendario, como la crees, en todos ya está saliendo esta opción, desde computador, desde computador. Desde celular me dieron un tip para hacerla, no lo he logrado todavía al todo, pero desde computador sí lo podemos hacer. Entonces voy a picar salas de subgrupos. Cuando yo pico salas de subgrupos, me está diciendo, Oiga, profe, ¿va a crear subgrupos? Sí, señor. ¿Cuántas salas va a crear? Es decir, ¿cuántos grupos va a hacer? En este momento hay con nosotros 92 personas. ¡Wow! Entonces voy a entrar. ¡Vuelve a agrandar tu cursor y ponlo amarillo! Voy, voy para allá, Pérez, Antico. Pérez, porque es que me entró aquí un feedback que me desconcentró. Mouse, gracias, cambiar configuración de mouse. Elegí y de un color que me gusta, que es este amarillo. ¡Súper, gracias! Gracias, muy amable. Ahora sí, silencio acá porque me está entrando un feedback interesante. Listo, entonces volvimos. Salas de subgrupos. Me dice, oiga maestro, ¿en dónde estamos? ¡Ay, estamos en un solo grupo! Sí, pero voy a crear en este momento tres grupitos nada más para poderlos saludar a todos porque si no se me va muy largo. Tres grupitos. ¿Listo? Profe, los quiere asignar de manera automática, es decir, que va a quedar dos grupos de 31 y 31, o van a quedar entre 30 y 31, o los quiere agregar manualmente. Si yo le digo manualmente, que sería interesante, me salen todas las listas y voy empujando a cada uno para los grupos, ¿cierto? Crear salas manualmente. Él me dice, se están creando las salas, se van a crear tres salas base, y después me va a decir, listo, mire, aquí están las salas, pero están vacías. Ahora, toca empezar a coger uno por uno de estos participantes y a dónde los va a asignar. ¿Listo? Esa es una súper opción. ¿A dónde los voy a asignar? Pico estos 10 y le digo a dónde los voy a lanzar. ¿Bien? Ahorita, para efectos de tiempo, lo vamos a hacer automático. Entonces, voy a cerrar eso y le voy a decir, no, por ahí no era, me equivoqué. Salir de salas de subgrupos, volver a crear salas, volver a la creación. Le voy a decir que las voy a hacer automáticas y voy a hacer tres salas. Tres salas automáticas de 30 y 31, perfecto. Ahí como que llegó una persona, ahorita lo metemos a alguna sala. Crear salas. Hasta ahí, solamente creé las salas. La llamada no se ha iniciado en esas salas. Ya quedaron las salas creadas y quedó gente dentro de las salas. ¿Bien? Y me está diciendo, oiga, Nuria Espinosa llegó después y no está en ninguna sala. Bueno, Nuria, la voy a cargar porque no se me puede quedar por fuera. ¿Sí? Entonces, ahorita las cargo y la agrego a una sala. Bien, pero no la he dado a aceptar, espérenme, la recibo para que quede. Listo. Entonces, ya están creadas las salas. Una, dos y tres. Pero las salas están cerradas. Hasta ahora creé los grupos y no los he lanzado. Tengo que lanzarlos a los grupos. Y para lanzarlos a los grupos, debo decirle iniciar salas. Cuando yo haga iniciar salas, en poquito tiempo, menos de un minuto, usted va a estar en una nueva llamada con sus nuevos compañeros de clase. Va a quedar quieto su Teams. O sea, no lo toque, no lo saque, no lo meta, no haga nada. Yo me encargo de gastarle esta experiencia y después usted nos pide un taco, una enchilada o algo. Póngale mucho cuidado. Voy a crear las salas y al crear, perdón, a iniciar las salas. Y cuando inicio las salas, todos nos vamos a ir para esas llamadas. Ya voy a visitarlos a los tres grupos. Me esperan ahí un momentico y ya voy. Iniciar salas. Él empieza a abrirlas y después me las va a poner en verde. Yo como profesor, cuando las vaya a ver en verde, es que están activas y cuando le dé clic, me puedo mover en cada una de las salas. Ahorita ustedes se van a empezar a desaparecer de mi pantalla. Algunos me estarán oyendo, otros ya se fueron. ¿Quién ya se fueron? Pues estamos en YouTube, somos cerebrotes, síganos. Pero los va a empezar a tirar a salas. Tin, 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 ¿sí? Ya voy para allá. Me quedo con las personas que están llegando y los voy a llevar a salas también. Espérenme un momentito. Y los voy a agregar a unas salas a ustedes. Seleccionar todos. Asignar a la sala 2. Listo. Entonces acá crearon unas salas y allá están. De pronto no se los ha llevado todavía todos, pero aquí ya están quienes están en la reunión y quienes no están en la reunión. Ahorita empiezan a tirarlos para unas salas. Ya van a llegar ustedes a una sala y ya los veo allá. Voy a abrir la sala 1 por lo pronto. Listo. Entonces, abrir sala 1. Ah, espérenme que ustedes dos quedaron como... Profes, ¿de qué dispositivo están entrando? Las dos profes que quedaron acá porque me dicen que ese dispositivo está en una versión que no deja pasar a salas. Prende, Mika. Buenos días. Hola, maestra. Profesor. Efectivamente, tiene usted razón. Esto me sucedió a mí, con mis alumnos. Sí. Estoy en una Mac. Ah. Exactamente, eso sí me pasó con mis alumnos. Qué bueno que me ocurrió porque... Gracias. Mire, no me había pasado. Yo era tu papá y ahorita, ahorita que dijo que nos iba a reunir en salas, hasta encendí mi cámara. Sí, para ver qué pasa. Pero no estoy utilizando mi computadora de escritorio, estoy utilizando mi Mac. Y por eso no te deja llevar allá. Y por eso no me deja. Igual ya hablamos. Muchas gracias, ahorita nos cuentas la experiencia, Profes. Y otra cosa, Profes, también quiero comentarle que, qué hacemos cuando, por ejemplo, se han creado los grupos para los equipos y en la siguiente semana yo quiero volver a crear el mismo equipo, obviamente tengo que formar a juntar uno por uno, pero si yo me equivoco y meto a un alumno en otro equipo y después lo saco, tengo que borrar ese equipo y volverlo a hacer, ¿verdad? Porque no me permite quitarlo e integrarlo a otro equipo. Sí. Ok. O hacer la creación de salas comunistas políticas. Si ve que dije, me equivoqué, crear las salas de nuevo, al crear las salas de nuevo, se me presenta el bendito favor de que es difícil. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Buen día. Profe Nuria, esto, esta es, Profe Nuria, ¿súmerse en qué dispositivo está? Buenas tardes. Hola, maestra. Buenas tardes. Es Nuria, soy docente de primaria de aquí de Costa Rica. Hola. Estoy por celular porque estoy en varias, en varias actividades a la vez. Y en ese celular que tienes, ¿cuál celular es? Porque tampoco te dejó llegar a los grupos. Huawei. Huawei. Listo. Entonces ya sabemos que hay una o dos que tenemos ahí. Espérenme, no me cuelguen. Voy a desaparecerme un minutito y ya vuelvo en un minutito. ¿Listo? Ya. Voy a abrir esta sala que está acá y me voy a anclar a esa sala. Al grupo que usted quiera. Allí se haría de manera manual. Allí se haría de manera manual. Exacto. Ahí lo tienes que agregar de manera manual. Gracias, Mitzi. Quedaste a cargo. Mitzi, totalmente a cargo. Pregunta. Aquí, cuando están en las salas, ¿alguno juega el papel o tiene el rol de moderador? Usted, como profesor, ojo con esto, usted como profesor podría empezar y asignarlos, ¿sí? Aquí, digamos que yo tengo que buscar dentro de las opciones de esta mini reunión a quién el nombre de moderador y a quién no. Te voy a compartir pantalla rápidamente porque esa es una súper pregunta. Disculpa, aquí sí todos pueden hacerla compartir. Tal cual, porque no he todavía bloqueado la información. Si lo que quiere la profe es que una sola persona, espéreme porque en la sala 3 me están esperando. Aquí, en la sala 1, yo puedo iniciar la grabación. Mire, ya la inicié, ahorita la buscamos en dónde queda y puedo decirle aquí en las opciones de reunión que estas opciones de reunión, yo como profesor soy el que puede asignar si hay uno o más moderadores. En este momento, yo siempre cuando los mando a trabajar, los mando sueltos, pero si quiero asignar un moderador, yo vengo y le digo, solo yo, solo yo, guardar, ¿sí? Pero, Mitzi, por ejemplo, que es nuestra dura en tecnología o el maestro Guido, van a ser mis apoyos. Entonces, yo les digo, ¿dónde está Mitzi acá? Clic, nombrar en moderadora y al maestro Guido convertir en moderadora. Pero, inclusive, ya cuando quedan con esos permisos, pues se limita un poco el trabajo del grupo porque ya ellos pueden silenciarlo si quieren o hacer lo que quieran o ponerlo en primer plano y ya tendría que ser alguien muy responsable, ¿sí? Pero, yo me voy a ir del grupo, ahorita me voy para la sala 2 y en ese momento ya quedan ustedes ahí a cargo de los dos propios. Una pregunta, ¿la grabación que se está poniendo ahorita nada más es de esta sala? Es de esta sala, todo lo que pase aquí. Y en cuestión de la grabación de toda lo que es la, por ejemplo, el taller que estamos llevando, digamos, la sala principal o el salón principal, ¿cómo queda en la grabación esto cuando se van en subgrupos? Queda un hueco. ¿Pero ahí se puede poner algo como algún aviso que diga que estamos trabajando? No, en ese momento, pues, la verdad es que esa grabación, la grande, la van a revisar, pero él tiene que revisar y saber que en ese momento lo mandaron a grupos y usted tiene que entrar. ¿Sería integrar después el video? No sé, no sé la verdad, porque si él va a mirar toda la grabación también sería bueno que mirara lo que pasó en el grupo que tuvo que ser muy interesante. Y en el momento en que nosotros nos vamos, queda el espacio en hueco, podemos ponernos, así como dice, un mensaje, estamos trabajando en equipos o algo así, por si llega alguna supervisión que sepa que estemos en trabajo en equipos. Acá, acá, en el grupo general yo tengo que escribir que me fui para grupos, ¿no? En el grupo general yo debo escribirle, perdón a todos. ¿Qué significa eso lo que está saliendo en la pantalla? Que yo estoy en espera en la llamada general, en la llamada general yo estoy en espera porque estoy en la llamada de este grupo. Si yo reanudo... ¿Qué tal puede ver el supervisor si ingresa? Él me va a salir que todos estamos en pausa, él debería entender, señor supervisor, si nos está viendo, cuando los vea todos en pausa no es que fueron a descansar, estamos trabajando en grupo. No, pero es muy raro, que no haya ni uno solo es muy raro, pero bueno, de pronto si el supervisor no ha dado clases. Y que se esté grabando solito sin que no haya nadie. Y la cámara, ¿cuándo se conecta? ¿Se conecta justo antes de que se inician los grupos o cómo se hace? No. Eso no importa. En mi experiencia, cuando lo he trabajado, tú puedes tener la cámara abierta, encendida y igual te va a mandar para el grupo. Te lleva. No tiene nada que ver la cámara, igual te lleva para el grupo. O sea, él lo que hace es correrte con todo. Si estás con audio y sonido y video, te lleva tal cual. Es una teletransportación. No necesito ir a cada grupo y poner la cámara. Nada. Yo aquí. Ahorita, en unos minutitos, 30 segundos, lo voy a recoger. ¿Y usted para brincar de una sala a otra? Él es el moderador. Él puede brincar de una sala a otra. Ah, ok. Ok. Póngame cuidado. Mira. Ya, te voy a mostrar. Te voy a mostrar. O sea, cómo salta. Así. Póngale cuidado a lo que vamos a hacer. Un alumno que está con moderador, ¿podría salirse de ese grupo e irse a otro? No. ¿Es moderador, sí, no? No. Si es moderador, es moderador de este grupo, no. ¿Es moderador de este grupo? ¿Nadie? Nadie. Cada uno queda en su grupo. Para salirse o lo quito, yo lo elimino y lo pongo manual o hago la creación de todas las salas, como le hice. Ya. Yo he visto que cuando algunos alumnos pierden la señal, reingresan y automáticamente no se ingresan. Claro. Porque fueron creados automáticamente. ¿Qué fue? Ah, ok. ¿El sistema lo rebota? Sí. Sí, él dice, ah, llegó uno, oye, están trabajando en grupo, vaya para allá. Yo no sé, metas allá. No, pero algunos casos me ha pasado, reingresan y se quedan en la sala principal. No sé si será por su... Ah, me acabo de pasar algo ahorita, me acabo de pasar, está pasando. Me hay dos profes que me están esperando allí. Una está en Mac y otra en un Huawei y dijo que el dispositivo no era compatible. Con el resto sí, pero esas dos señoras de 120, de 110, no pudo. Me ha pasado. Entonces ahí me toca estar pendiente para mandarlo manualito hasta el salón. ¿Listo? Sí, de ahí. Y a mí si le permite anexarlo. Para contestar las dos preguntas porque los otros grupos de pronto no me están oyendo y están allá haciendo fiesta. Miren, esta es la llamada de este grupo. Esta es la llamada de este grupo. En este grupo yo tengo asistencia aquí arriba porque soy el administrador de la llamada y tengo todos los permisos. Yo tengo la lista de asistencia de este grupo. ¿Sí? Y tengo otra ventaja. ¿Por qué en la principal? Es la misma llamada. Es igualito. Todos los protocolos de la misma llamada, con una ventaja adicional, que en la llamada principal, donde yo tengo mi grupo principal, si ven, miren algo, si ven que aquí ya no me aparecen subgrupos, aquí ya no me aparecen subgrupos, me aparecen en la llamada principal. Y en la llamada principal, cuando yo pico subgrupos, miren que ahí están los tres. Compañeros, ahorita los recojo, chavos, porque me voy para el otro grupo. Chavos. Ah, bueno, ¿cómo me paso? Entonces póngale cuidado. Si ven que salen, yo estoy en la uno, voy a darle clic derecho a la de tres, por ejemplo, y ahí me sale de primerito unirme a la sala. Al unirme a la sala, yo voy a llegar. ¿Qué voy a hacer ahoritica? Cerrar salas. Cuando yo digo cerrar salas, de un momento a otro empiezan a desaparecerse. Y llegan a la gran. Una pregunta. En la sala, en cualquiera de las salas, como han designado, por ejemplo, en la primera 31 de luz, si uno de los 31 se cae o se cierra o se va, siguen apareciendo los 31. ¿Sí? Sí. Sí. Me ha pasado, yo veo, yo hice una sala con cuatro, tenía cuatro, pero cuando entré, habían tres. ¿Y lo que pasó? No, se caído. Sí. Sí, o sea, este número no se actualiza. ¿Cómo controlaría si es que el alumno, yo hago en otro grupo, si el alumno se da cuenta de eso, se sale? No, yo tengo, es que ahí es el rol del profesor, es como si se le fuera en el salón. Yo tengo que estar pasando por tres salas, yo tengo que estar pasando por tres salas todo el tiempo mirando a ver si estamos. No, claro, pero... Yo tengo que estar todo el tiempo, aquí dice 31, pero yo tengo que ir allá, porque ahorita yo ya sé que alguno se mamó, dijo, a Luis no vino, me voy, ¿sí? Listo, maestro, los quiero, ya lo recogen la llamada grande. Gracias. Gracias. Ahí me voy a venir a la otra, chao. A todo se le puede aprender, es una cuestión de que ahí podemos aprender muchas cosas. A mí sí, de hecho, ya estoy tomando los dos cursos. Y también estoy tomando los dos cursos. Hola, Fernando. Hola, Luis, Luis, Fernando. Hola, Luis, Fernando. Oiga, venga, espérenme, lo interrumpo, Jorge, ya los recojo, ya los recojo. Yo soy el profe, miren, cada una de estas llamadas tiene, les voy a compartir toda la pantalla, es un minutico que les robo nada más, porque ya los voy a recoger en la grande. Todas las llamadas de subgrupos tienen las mismas igualitas propiedades que las llamadas del grupo grande. Yo la puedo grabar, yo puedo levantar la manita, la única opción que no me sale es la de forms y la de hacer otros subgrupos dentro de los subgrupos, eso sí no puedo. Pero, sí puedo compartir pantalla, inclusive puedo nombrar un moderador o limitar para que no se saquen de los grupos entre ustedes. Todo eso lo puedo hacer desde los grupos, es una súper belleza. Y aparte, ahorita que estaba en el grupo 1 y me acaban de hacer una pregunta súper, hiper, mega, uff, que me sacó del estadio. Oiga, profe, ¿cómo sé entonces si en los subgrupos sí están trabajando? Y yo no había dado cuenta de esto, pero miren tan bonito. En donde están los participantes, me deja bajar la asistencia de cada subgrupo. Miren esa belleza. No lo había visto, tengo que confesarlo, lo acabo de descubrir. ¿Sí? Ahí tenemos todo. ¿Listo? Ya los recojo de la llamada principal porque me falta saludar a un grupo. Los quiero mucho. Chao. Una pregunta. Señor maestro. Oye. Cuéntamelo todo. Este segundo, ¿podríamos regresar? Había una opción para regresar, que podíamos pedir regresar. ¿Que pueden pedir regresar? Sí, que yo podía pedir regresar a la llamada. O sea, que a mí no me gusta estar en este grupo. Sí. Y yo se iba a pedir regresar. Ah, entonces tiene que volver a la llamada general y decirle reanudar y usted se queda solito allá esperando al profe. No, creo yo, Chocayo, lo que dice maestro Jorge es que le permitas al alumno estar en la sección de su equipo, de su sala y poder permitir cambiar a la plena, a la original. Algo así como... Yo soy de equipo de aquí. Es como salirme de aquí que me cambies de equipo. Ah, que usted no quiere estar en este salón, en este grupito, que se va para otro. No, 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 no. ¿Dios, no puede? Sí. Sí, no puede, pero no veo a dónde. Mira, para explicar un poquito, Jorge, contextualizar. Cuando tú estás frente a un grupo en clases presenciales, tú haces los equipos, se juntan en el grupo y tú vas visitando a cada uno de los equipos. Pero de repente un alumno tiene la necesidad de preguntarte algo a ti y tú no estás en ese momento en su equipo. Entonces, ¿qué es lo que hace el alumno? Levanta la mano y te echa un grito. Bueno, aquí hay una herramienta que te va a permitir a ti regresar el alumno que pueda salir de su sala, regrese a la plenaria, pero eso se hace en la configuración cuando comienzas a hacer la sala. Sí, ahorita no lo hice. Yo lo que yo quería decir es que si me ponen en este equipo y por alguna razón yo no quiero estar en este equipo, también hay una opción por ahí, desde lo que leí, que dice me quiero regresar, pero tú, profe, me tienes que aceptar y ya decir, pues, pásate a otro equipo, ¿no? Muy interesantísimo. Como en la vida real. Como en la vida real, ¿sí? No, es que él no me habla. Yo prácticamente ya me quité, pero tú me tienes que cambiar. O sea, porque cae en este equipo, o sea, en este equipo no quiero estar, porque si era así, no importa. Pero en la vida real. Sí, maestro. Voy a revisarlo. Qué grandísimo aporte, porque aquí lo que yo hice fue que cuando yo saco a alguien, ah, no quiere estar acá, entonces lo expulso de la reunión, me llevo a la reunión principal y allá lo mando al grupo que quiera. Yo como profe, ¿sí? Es una buena opción porque me pasó que días, había dos chicos que no se hablaban, es que yo no le hablo a él, no, pues no habla nunca, ahora menos. Entonces lo saqué de ahí y lo mandé para el otro lado. ¿Qué pasa si yo pongo el tema de abandonar? Si yo abandono para posiblemente estar en la original, ¿me permite eso? Ah, sí, 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 porque en este momento tiene dos llamadas hechas. Si usted abandona, se va a ir para allá. Lo que pasa es que de pronto vaya en silencio y va a salir ahí Luis Fernando en pausa. No es que esté en pausa, es que estoy hablando en el otro lado. Pero sí, usted lo, o sea, si abandona esta, lo retoma la otra. Inclusive, si usted mira, yo tengo en este momento dos y hasta tres llamadas abiertas. En este mismo instante, en las otras aparezco en pausa. ¿Qué debo hacer? Ahorita, cuando yo le dé cerrar salas, se devuelven todos. ¿Qué puedo hacer también? Que cada una de las salas las puedo cerrar de manera manual. Por ejemplo, niño, ya terminamos de trabajar, sí, listo. Entonces los voy a ir llevando al salón, papá lindo, va tomando algo mientras ya voy por sus compañeritos. Entonces cierro esta sala y me los traigo. Ya los recojo a todos al tiempo para que nos cuenten su experiencia, sigan ahí hablando. Los quiero mucho, chavos. Permiso. Esto no va a funcionar. No va a funcionar. Con las tareas extras, si no quieres ser muy estricta en cuanto a puntuación, castígalos con trabajo extra, que es lo que más les duele. Una contribución, maestros. ¿Por favor, es tu evidencia también? Una contribución, perdón. Una contribución, maestros. A mí me estuvo pasando, de hecho, estoy hablando a los alumnos y no me contestan. Entonces eso me hace percibir de que no esté el alumno en clase. Yo lo he dejado porque para no hacer coraje, sino disgustarme, lo he dejado desapercibido, pero dije, tengo que hacer una corrección. Lo que hice, como son alumnos universitarios, una carta de compromiso donde van todas las instrucciones de la clase y me la tienen que firmar. Donde les pido todos los requerimientos de las entregas, de las evidencias y de los trabajos y de la clase presencial. Entonces ellos ya están comprometidos y saben que si los voy a castigar, ellos ya lo firmaron. Ya llegó Luis Hernando. Hola. Entonces pude hacer esas estrategias. Qué delicia escuchar esto. Que lo dé porcentado. Sí, que lo firmen. Sería espectacular. Gracias. No, me perdí la pregunta. Ahorita la hacemos en general. Pero fíjense lo interesantísimo. Si ven que es la misma llamada, es igualita a la llamada a la que estamos. Inclusive nos podemos poner en primer plano. Podemos iniciar grabación. Voy a compartirles la pantalla para que vean a mí como profe cómo me sale. Esta está en espera, que es la general. Y esta es la de nosotros ahorita. Quedo en dos llamadas. En una salgo en espera, que es la del grupo general. Y en la otra, espéreme, salgo aquí con todos los privilegios. Aquí arriba ya no me sale la opción de forums, ni me sale la opción de hacer subgrupos porque ya tengo subgrupos hechos. Pero sí me sale la opción de grabar, iniciar esta grabación. Sí me sale la opción inclusive de nombrar moderadores acá mismo, opciones de reunión. Quién puede presentar y quién no puede presentar. Y me sale la opción de, perdón, colocar en primer plano a quien yo como docente quiera colocar en primer plano. Entonces vamos a trabajar con la maestra López. ¿Sí? Todas esas alternativas, todas esas alternativas están dentro de la misma llamada. Es la misma llamada general con la gran bendición de que es por subgrupos de trabajo. Y un superaporte especial, y me lo acaban de hacer en el otro grupo, es que fíjense que aquí cuando yo le digo mostrar participantes, también me sale la opción de descargar la lista de la asistencia. O sea, yo puedo descargar la lista de la asistencia de a qué hora entro y a qué hora salido dentro de cada grupo de trabajo. Porque, miren, los otros dos grupos yo no sé qué pasó, se pueden estar allá incendiando, porque yo estoy acá. En el salón uno escuchaba la bulla y se volteaba, ¡eh! ¿qué pasó allá? No, aquí ya no, aquí no escucho, ¿sí? Entonces, para tenerlo en cuenta. En 30 segundos voy a recoger las salas. ¿Qué significa? Que voy a picar acá, encerrar salas, y vamos a estar todos en la principal. Así que si tienen que dar números o algo de una vez, porque esta sala se cierra, y vamos a mirar qué pasó con la principal. Muchas gracias. Una inquietud. Sí, señora maestra. No la picaste porque no vi tu pantalla. ¿No se cierra? Perdón. Sí, no, no se dio tu pantalla, Luis. ¿Cuál pantalla? Ay, Dios. Al último. Cuando dijiste que se cerraba y volvíamos a la principal. Espérame, a ver. Ahí van a ver mi pantalla ahorita, ¿sí? Sí. Sí, claro. Bien. En esta llamada grande, esta es la llamada pequeña, esta es la llamada del subgrup. ¿Por qué lo sé? Porque arriba no me sale la opción de subgrupos. Aquí, si yo abandono... Además dice sala 2. Sí, tal cual. Dice sala 2 y no dice subgrupos. Si yo abandono acá, o minimizo la pantalla, me lleva a la sala principal, que es esta. En esta, si ven que están abiertas las tres salas, están trabajando. Aquí arribita dice cerrar salas. Cuando yo le digo cerrar salas, él va a teletransportarlo a usted de allá, a donde estoy yo. ¿Bien? Entonces, en ese momento, no sé dónde están los de YouTube. Bueno, YouTube, estamos súper bien. En ese momento, esta llamada se cuelga, la otra llamada se cuelga, la otra llamada se cuelga. Usted no tiene que hacer nada, nada, absolutamente nada. Y en unos instantes va a estar conmigo de nuevo, pero en el grupo principal con todo lo siento. ¿Listo? Ya nos vemos allá. No. Yo tengo una pregunta. Pregunte. Cuando yo he hecho salas en una reunión anterior, pero uso un enlace recurrente, cuando llego a usar otra vez ese mismo enlace, las salas que hice previas, me aparecen. Entonces, tengo que eliminar las previas para crear nuevas. Tal cual. Decirle recrear salas. O usar el mismo grupo. En YouTube han seguido viendo lo que tú has... ¿Cómo te has ido de sala en sala, Luis? Ay, Dios, ¿de verdad? Ay, estamos trompando, mami. Mírame. Luis Fernando. Sí, yo creo que es entre sala y canal. ¿Señora? Ay, no mucho. Entre sala y canal. ¿Perdón? Diferencia entre sala y canal. ¿Qué canal guarda toda la historia de un semestre? Sala es para una reunióncita. O sea, el canal sirve para un grupo... Gracias. El canal sirve para... No hay diferencias. No hay diferencias entre sala y sala. O sea, tenemos los mismos... No, entre sala y sala es igualito. Es igualito. Lo único, lo único que en este momento estoy yo acá como docente y los otros no me tienen ahí. De resto, ¿no? Pero como es trabajo en grupo, entre las tres y ninguna está callada. No se preocupe que están antes... Es como más interesante trabajar en sala. Como es que grupo pequeño, por fin puedo preguntar. Es que cuando hay 100 no me miran. ¿Sí? Pero aquí no se puede hacer exámenes, ¿verdad? En esta... No, porque la sala realmente es una nube imaginaria. O sea, la sala como tal... A mí, yo podría lanzar ahorita en esta sola sala, en el chat de esta sola sala, un formulario. Y podría ser que ese formulario solo respondan los que están en esta sala porque el resto no ve el chat. Eso sí lo podría ser. Pero generar un examen desde ya ahorita es muy difícil porque yo no puedo... O sea, no hay opción de que me deje a mí que el Teams de este, el equipo de Teams de este, se me muestre como un examen aparte. Tendría que hacer un canal aparte y en ese canal aparte ahí sí podría, en el mejor de los casos, presentarlos con... Con exámenes desde los canales, ¿sí? O sea, ¿cómo me explico? El Teams, este de subgrupos es solo para interacciones llamadas en lo posible. Si tengo, por ejemplo, si abro las tres salas y tengo los tres exámenes listos... ¿Los puede lanzar? Claro. Clarísimo. En el chat de la sala. Clarísimo. Y solo ese grupo lo va a hacer. Sería brillantísimo. Sí. Pero podríamos hacer un examen de tipo colaborativo. Tal cual. Eso sí lo podemos hacer. Que este grupo me va a exponer, bueno, cómo les fue con la lectura que les dejé. Y entonces usted como grupo me viene contestando, los cuatro, los cinco hablan. Listo, chévere, este grupo tiene tanto. Chao. Sí, así sí lo podría hacer. Una pregunta, ¿una pregunta? Sí. ¿Puedo compartir un video diferente en cada sala? Sí, claro. Claro, pero no lo puedo hacer sincrónico. Lo puedo hacer. Un video diferente en cada sala, sí. Pero allá no están viendo mi pantalla ahorita. Allá están viendo la pantalla de alguien que esté en la llamada de la sala. Entonces lo que yo podría es previamente decirle, señor Chancay, señora López, cuando estén en las salas, por favor, usted me va a hacer de monitor. Y presenta y presenta, porque aquí yo estoy compartiendo toda la pantalla, pero fíjate que las otras salas no están viendo lo que yo estoy compartiendo, porque no estoy allá. Nombró como un monitor. Nombró como un monitor que siempre vaya a estar en la sala y él es el encargado de presentar pantalla y todo muy bien, porque yo soy omnipresente aquí con ustedes y con ellos, pero la pantalla no. O sea, es más, yo no estoy escuchando que están hablando allá. Si me preguntaron algo allá, pues no sé por qué no estoy. Ya, bueno, gracias. Bueno, lo voy a recoger. Chao, gracias. Voy a decirle, mire, voy a decirle, cerrar salas, no hagan nada. En un momentico estaremos todos reunidos. Hasta luego, Brasil. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Sí? Ya. Ya regresamos. Regresando, maestro. Eso, Fernando, nada más que un abrazo para que no se le vaya a olvidar apoyarme con lo de mi correo institucional para que yo pueda quitar lo de el cerebrote del taller forms. Ya, ya lo hacemos. Espéreme, porque ya vamos a finalizar acá. Cuando usted termine, cuando usted termine, no se preocupe. Bien. Solo fue un recorso. Gracias. Una persona me preguntó algo interesantísimo. ¿Cómo garantizo yo que yo mandé 30 para los grupos y ahorita, cuando recibo, recibo 80? Tuve que haber bajado la asistencia en ese momento. Yo garantice que todos estaban allá y fue muy interesante. Pero alguno no se aguantó de pronto, ya dijo, no, esto está muy bueno, pero yo me voy a almorzar. Entonces, si salió, yo no puedo garantizar que la gente no se salga. Es un trabajo en grupo, sí. El chico se fue, el salón, pues se fue. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Profesor, ¿y le puedo cerrar la puerta para que no se salga? No, porque si en ese momento se le fue la luz, se le fue el internet, se le fue lo que sea, no está. En este momento somos 82 personas más los dos moderadores, somos 84 personas. Quería agradecerles. Luis Fernando, ¿puede haber sucedido algún problema de comunicación? Porque yo más bien en este momento estoy agregando personas que se están reintegrando nuevamente. Porque ya estamos en la general grande, maestro. Luis, ¿nos puedes mostrar tu chat para ver cómo quedó el chat del maestro, por favor, con lo de las salas? Ay, buenísima pregunta, aunque no creo que haya escrito en todas. Espéreme a ver. No, pero a lo mejor nosotros sí, porque a mí nada más me aparece el de la sala 2. ¿A usted nada más el de la sala 2? ¡Oh! Recórcholes. Espérenme un momentico. Sí, porque fue donde yo estuve. Buenísima pregunta, maestra. Gracias a Dios me las hace. Entonces, ¿está viendo mi pantalla o sí? Sí, está yo, señor. Listo. Voy a picarme y mostrar conversación. Bien, y acá está. ¿Qué? Espéreme que está cargando. No, pero desde la opción de chat. Desde la opción de chat de ti. No, el chat que está... ¿Viste? Luis Fernando, efectivamente, una compañerita y Leana dice, el sistema me tumbó. ¡Oh! Que entre, por favor. Genial, está el chat de los tres. Sí, está el chat de los tres. Miren esta belleza. Tengo que volver a entrar. Aquí aparece que yo abandoné la sala, yo estoy acá. Porque ya abandonó la otra sala, profe. La otra sala ya la abandonó. Miren esto. Como es una llamada generada a partir del chat, del calendario, aquí me quedaron las tres chats que ustedes hablaron. O sea, a mí me queda toda la historia de lo que pasó. Yo vi un video donde te queda todo. Tú puedes verificar qué estudiantes estuvieron en cada sala, qué hicieron, qué chatearon. Y si hicieron alguna actividad interactiva, como escribir todo o dejar evidencia en un whiteboard, también queda registrado. Y usted puede entrar después y revisar, eso lo vi en un video, y revisar lo que, y calificar a posteriori cuando se acaba la reunión, lo que los estudiantes trabajaron en el whiteboard. Este, que fuese cooperativo para que trabajara por aquí. Perfecto. Muy bien. Observaciones adicionales para tener en cuenta y irnos a almorzar. La primera, si hay llamada recurrente, me dicen que en varios equipos la llamada recurrente mantiene las salas. Interesante probarlo. Si voy a hacer de pronto esta semana tres o cuatro trabajos, pero son los mismos grupitos pequeños. Si no genero un canal grande, sino solamente esos grupitos. Entonces yo, en ese momento, hago las salas, creo la llamada recurrente y cuando ya creo salas con llamada recurrente, aparentemente se devuelven. Yo lo probé un día, me funcionó, al otro día me tomé un poquito de pelo, pero ya me dice una profe que sí. La segunda, el chat queda, indudablemente es una evidencia que a usted le queda. Y la tercera, que hubo de las 100 personas, dos, solamente dos, que me dijeron que el computador en el que estaban no era compatible con las salas y no me dejó enviarlas para allá. Una tenía un iMac, un notebook, creo, de Mac, y la otra un Huawei, pero el resto todos. Entonces no sabría decirle, ya son temas muy técnicos, de pronto alguien ya después nos ayudará. Porque en ese momento no supe, o sea, quedaron acá, quedaron conmigo en la reunión general y no se pudieron mandar. Y entonces me salía un mensajito, eso lo van a ver en el video, porque eso lo vamos a cortar para publicarlo en un video solito de trabajo real de salas. Porque me salía ahí, este chico o esta chica no pudo pasar a la reunión de subsalas. ¿Bien? Posiblemente sus clientes de Mac y el otro no están actualizados a la última versión, ¿no? Puede ser eso, o puede ser que sin querer queriendo, la aplicación como tal tenga algún plugin ahí o algo que esté permitiendo, porque igual esto, y lo miraremos de pronto de hoy en ocho, los temas de seguridad y de esto es una locura. O sea, darle todos estos accesos a Teams, a Forbes, a todos, para que venga y revise todo lo mío, súper guau. Pero la experiencia del trabajo en equipos es muy, muy, muy buena. Es muy chévere. Lo he presentado varias veces, a todo el mundo le ha encantado, porque literalmente usted queda en la misma llamada, pero ya inclusive habla más en los grupos que acá, porque en 100, no, es que Luis Fernando no me contesta, ahí levanté la mano y llevo desde las 8 y media a la mañana y nada, mientras que en grupitos de 20 o de 30 se puede hablar más. Era parte de lo que les queríamos compartir hoy, esperamos que les haya gustado. Quedan dos cositas y nos fuimos a almorzar. La primera... Fernando, de hecho, la compañerita Ileana está levantando la mano y fue una de las que el sistema trombó. Tal vez tenga un comentario interesante. Sí, Ileana, cuéntamelo todo, señorita Ile. Ile, ¿estás, Ileana? Tenía el micrófono apagado. Hola, maestra. Sí, saludo. ¿Cómo lo vas? Le estaba comentando a los compañeros de mi grupo, para ver si a alguien le había pasado lo mismo, que yo tengo que tomar asistencia en la mañana y en la tarde. Pero cuando hago los breakouts room, la asistencia de por la tarde me sale en blanco, como si nadie hubiese estado ahí. La clase terminó al mediodía, por decir un ejemplo. Cuando regresamos, que estamos en los breakouts room, los estudiantes antes de irse, bajo la asistencia, pero me sale en blanco. Sí, pruebe a ver. Debe sacarla de cada sala, maestra. Entonces. Ok. Yo ahorita la bajé de cada sala, y parece que sí. Voy a mirar por acá, sí las tengo. Ok. ¿Por qué? Si se ha llegado a la sala, aunque la clase terminara usted, y hayamos regresado a la sala general antes. Sí. Sí, señora. Pero antes de cerrar las salas. Después no, porque pasa lo mismo de la asistencia, ¿no? Las llamadas, cuando se cierran, la asistencia ya no sirve. Acá tengo, si se dan cuenta, la asistencia que acabo de descargar. ¿Sí? Entonces, aquí me dice, por ejemplo, que Diana abandonó. Fue la única que abandonó dentro de todo el mundo. ¿Sí ven? Se unió y abandonó. ¿Por qué abandonó? Porque se salió a la reunión general, o simplemente se le cayó la red. Entonces, eso sí se puede hacer. Listo. Dos cositas, porque nos vamos y nos vamos a almorzar, y ya le doy la palabra a quienes tengan de pronto alguna pregunta, y me quedo cinco minúticos con el maestro Francisco. Primero, nosotros... Sí, señora. Una duda que surgió en el equipo es, por ejemplo, si hay un alumno que se conecta con dos dispositivos, ¿qué pasa cuando los mandas a las salas? ¿Por qué hay chicos que en un dispositivo se conectan para poder ver, y en el otro para poder participar? Porque su micrófono lo ocupan desde el celular o algo así. Grandísima la pregunta, ¿no? No de la contesto, pero me imagino, si le está anclado con el mismo nombre, debería llevarlo los dos allá, pero no, eso muy... Yo pruebo y le cuento, Jessy, porque la verdad no... Son geniales las preguntas que hacen, geniales. Sí, sí, sí. Ahorita en la otra me hicieron otro también, en el Proficient Project. Bueno, esa es la rescate del equipo. ¿Puedo decirle a esta compañera? Porque a mí me ha pasado... Sí, claro que sí, maestra. Una cosita, yo, por ejemplo, cuando estoy en una reunión, imaginémonos con el iPad, ¿no? Y entonces, la inicio en el ordenador, la nueva actualización no me permite, solo me deja estar con un... solo me permite estar con un dispositivo, o bien con el móvil, o bien con el celular, o bien con la tablet o iPad, o con el ordenador. Solo permite uno. Eso me está pasando ahora. Por eso, ¿y la otra dónde queda? ¿Queda la llamada general el otro? No, me sale un letrero, me sale como una nota, y me dice, ¿quiere usted iniciar la reunión en otro dispositivo? Y le digo, sí, y entonces se me corta. Imaginémonos que ahora yo, por ejemplo, estoy con el ordenador, está llamada y me quiere utilizar el iPad. Entonces, conecto el iPad, hago mi Teams, y me dice, como es la misma reunión, sale ese letrero. ¿Quiere pasarse a otro dispositivo? Le digo, sí, y me paso al otro. Ah, bueno. Y se me cortaría aquí. Es una de las organizaciones, porque antes, antes de esto, digamos de hace dos o tres meses, sí que podíamos utilizar, pues, varios dispositivos a la vez. Pero maestra, ¿y no le sale la opción arriba que dice, agregar este dispositivo también? Porque a mí me salen las dos opciones. ¿Ya no le sale? No, no. Sí, antes me salió. Chris Fernández, creo que esto sale solamente en Apple. ¿En Apple? Creo que en Apple está nada. Claro, yo no. No, yo no tengo Apple. Yo inicié el día de hoy en mitad de la... Perdón. Inicí el día de hoy con mi celular, y posteriormente me pasé a la PC, a la de escritorio. Al momento de que me quise enlazar, me hizo esa pregunta, pero sí me dijo que si quería mantenerlo, o si quería únicamente pasarme al otro dispositivo. Le dije nada más al otro dispositivo, me apaga el del celular y me envía directamente a la sesión. Eso me pasó el día de hoy. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, señorita María de los Ángeles. A mí no, con el Apple no. Permite sin audio. O permite sin audio. Bueno, vamos a revisarlo. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué está pasando? Pasa lo mismo de las pantallas y de los chats. Nosotros estamos en un mundo hoy, antes había una sola empresa, se llamaba Windows, era lo que ellos hicieran y ya. Hoy cada uno de nosotros tiene dispositivos de miles de formas en las que quién sabe si todavía Teams y todos funcionan en línea. El Mac, por ejemplo, no deja compartir con audio y lo mirábamos que día. Si es un problema ahí que nos toca, ¿cierto María Ángeles? Nos toca con audio y si es de iPad o algo, de iPad, no hay forma. Yo no he encontrado. Es completamente distinto. Y bueno, luego ya no digo si te metes con Linux. Es más fácil comprar otro equipo. No, desde España ya hay compañeras que están trabajando con Linux y bueno. No, es más fácil comprar otro equipo. Es otro cantero. Es una chulada Linux. Sí, súper guapo. Pero el Teams no está funcionando igualito allá porque todas las actualizaciones no las hacen compatibles de todo. No te he tratado, pero si instalas la aplicación de Teams, creenme que si trae la mayor personalidad. Bueno. No, muchas están implementadas. Bien. Esta parte no la he visto, la verdad. En Linux, listo. Maestra, qué pena en España, ¿qué hora es? ¿Usted pasó toda la tarde con nosotros? Pues estoy pasando la tarde, llevo desde las 3 de la tarde y son las 7 y cuarto. Maestra, parecemos... 19 y 16. Parecemos el chiringuito, parecemos un programa de radio. De verdad, estoy encantada con todos vosotros. Feliz. Mil gracias, mire. Un millón de gracias. Estábamos hablando de las horas. Vean, nosotros le vamos a poner a las 10 de la mañana ya son las 6 de la tarde. Compañeros, para todos, me queda una cosita. Ya va a cenar. Ahorita cena y nos piensa mucho. Este le iba a preguntar. Sí, maestra. Entonces, ¿usted va a estar enviando el link para el correo? Voy a enviarlo al correo y lo voy a publicar.